Yo sé que mientes, en tu cara yo lo puedo notar Si a veces dejo llevar por una serpiente De ti dime que yo puedo esperar Y no puedo disimular Y por más que trate no va a ser igual No pongas pero ya no quiero Y por más que llame no voy a contestar Yo sé que mientes, en tu cara yo lo puedo notar Si a veces dejo llevar por una serpiente De ti dime que yo puedo esperar Y no puedo disimular Y por más que trate no va a ser igual No pongas pero ya no quiero Y por más que llame no voy a contestar Pero no vengas a decir Que tengo la culpa cuando en mi cara me mentiste Yo te dije que ibas a volver Pero tú no me creíste Ahora regresa pa' decirme que me extrañas Y que quieres volver a tenerme en serio Pero tú sabes que lo nuestro ya murió Y que hace tiempo se quedó en el cementerio Y si amas no pienso contestarte Aunque no quieras de mi tienes que olvidarte Y si amas no pienso contestarte Aunque no quieras de mi tienes que olvidarte Yo sé que mientes, en tu cara yo lo puedo notar Si a veces dejo llevar por una serpiente De ti dime que yo puedo esperar Y no puedo disimular Y por más que trate no va a ser igual No pongas pero ya no quiero Y por más que llame no voy a contestar Te quedaste sola y mírate ahora Pidiendo perdón pero pasaste de moda Eres tú la que te fuiste y ahora estás triste Baby yo no voy a mentirte Porque ya yo tengo a otra más chula, más grandota Que le gusta misionar, no me bajas la nota Dicen que congo tu boca pero yo no lo creo A veces dicen que el amor es ciego Yo sé que ambientes, en tu cara yo lo puedo notar Si a veces dejo llevar por una serpiente De ti dime que yo puedo esperar Y no puedo disimular Y por más que trate no va a ser igual No pongas pero ya no quiero Y por más que llame no voy a contestar No Dímelo el Luyan Antonito Mambo Kings Izzy Guerra El Capitán Yandel La voz favorita baby J.W.D. Quién contra mí Y2 J.W.D. Música J.W.D. ¡Suscríbete!